¿Qué es el proyecto de Metrobús? En base a dos etapas. Una de las etapas era poder conectar la zona industrial a un carril, un carril confinado de ida y venida de la zona industrial hacia la Alameda Central, donde hay un centro de transferencia. Otra etapa era una especie de circuito perimetral en la ciudad, en la ciudad capital, en la zona metropolitana, desde donde también iban a poder llegar trabajadores y abarcar una buena parte de los ejes de la zona industrial. Pues para desasolvar un poquito el tráfico en el transporte público tradicional, bajar un poquito lo que es la movilidad en automóvil y algunas otras ventajas. Este proyecto inició en el 2017, más o menos, se empezó a fraguar en el 2015, después en el 2017 ya comenzó y estaba a cargo de la CEDUBOB, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Y no quedó muy claro qué pasó. El proyecto inicial tampoco está muy claro, pero eran alrededor de 160 millones de pesos y luego después una extensión por un poquito de más de 250 millones. Y se paró, se paró, al parecer hubo ahí unos cambios en, ya el proyecto licitado, hubo ahí unos cambios en el proyecto que inicialmente también podía pasar una parte por la carretera, por el lateral de la carretera 57 y después utilizar este que es un carril central a lo largo de Avenida Industrias y llegar más o menos como hasta el eje 128. Pero no pasó. Las presuntas irregularidades administrativas o las deficiencias o pifias administrativas no han quedado muy claras. Se para el proyecto y ahora se retoma en otro proyecto que se llama la Red Metro. ¿Qué es la Red Metro? Es pues algo muy similar, pero piensa rescatar el proyecto que era por lo menos de la avenida, de la Alameda, del cuadro en el centro de la ciudad que va de la Alameda un poquito hacia el centro de transferencia y eje vial hasta, otra vez, hasta el eje 128. Más o menos lo que hemos podido conocer del proyecto es que en los primeros, en los primeros tramos saliendo del centro de la ciudad, es decir, pasando el distribuidor vial es que va a pasar por la lateral de la 57, donde ya había obra también y se está volviendo a hacer en un carril también exclusivo ida y vuelta y después seguramente a partir del periférico y la 57 va a continuar por este carril que ya estaba hecho y que seguramente lo van a volver a aprovechar. Se puede ver que están derruyendo lo que fue un proyecto fallido y donde seguramente hubo mermas. Bueno, le comentaba, a partir de la avenida del periférico, del cruce del periférico y avenida Industrias, entonces continuaría el carril confinado. El sistema de transporte es obviamente por medio de autobuses, de autobuses que aparentemente van a manejar hasta un máximo de 40 personas, van a contar con cámaras de seguridad porque obviamente el circuito inicia desde muy temprano para los trabajadores de la zona industrial, va a contar con internet y algunas otras cosas de seguridad al interior de las unidades. Al parecer va a trasladar o el proyecto al menos se dice que va a trasladar hasta 40 mil personas diarias de ida y vuelta, pero este proyecto que se retoma, se retoma nada más de la zona industrial hacia la Alameda. Entonces, pues este es parte de los proyectos de movilidad que se siguen experimentando en San Luis Potosí. Recordemos que hay un reciente proyecto que fue el segundo brazo, o otro brazo, el distribuidor vial Benito Juárez, en el cual se unió la carretera Río Verde para poder unirse con la carretera 80, que es la que va hacia Guadalajara. Bueno, Salvador-Nava y luego ya salir hacia la carretera Guadalajara y la unión también de la carretera 57 hacia Salvador-Nava también y la carretera 57 porque no había un carril específico para poder conectar estas dos vías con la salida a Guadalajara y se hizo ese esfuerzo con esta intención de mejorar la movilidad y que a veces no se ve tanto que pudieran beneficiarse tanto porque pues no, no, a veces los proyectos de movilidad no, no, en el, habría que ver los números pero en la, pues en la, en la cotidianidad no se, no se siente que puedan mejorar, mejorar esto. Tenemos otro proyecto en Muñoz, también ya hace unos años, ese le debió de haber tocado en el sexenio de Fernando Toranzo, pues este carril, este, estos pasos a desnivel y un carril y un, y unos carriles elevados que también hubo ahí, tuvo algunos problemas, no se ve como que hubiera sido la solución, el proyecto también queda un poco de eficiencia con, con algunas goteras o con algunas filtraciones de agua en los pasos a desnivel, este, hay un proyecto aquí en la capital que es la ciclovía en Himno Nacional que también quiere, pues mejorar este asunto de la, de la llamada movilidad en San Luis Potosí y que aparentemente a pesar de varios proyectos no, no logran todavía, pues mejorar las condiciones en las que, en las que los automovilistas, los ciclistas y los trabajadores que usan el transporte público puedan convivir de una manera un poquito más eficiente y que haya un dinamismo, un mayor dinamismo en la ciudad. Pero bueno, pues este es, este es el proyecto, obviamente aquí pareciera que hubo algunas pérdidas que seguramente se aclararán en algún momento o no, pero pues aquí ya empezaron a trabajar y pues es otro, otro, otro plan de este sexenio para poder mejorar la movilidad entre, específicamente, esto tiene que ver con las empresas y los trabajadores que usan el transporte público aquí en San Luis Potosí. Este, nada más, coméntenos, síganos ahí en línea SLP, estamos para, estamos para servirles y bueno, pues este es el nuevo proyecto Red Metro, retomado de lo que fue el fallido Metrobús. Nos vemos, yo soy Iván Rodríguez, nos vemos después, muchas gracias.